¿Cómo les va queridos cuervos? Bienvenidos una vez más a Dale San Lorenzo. Hoy nos volvemos a encontrar en este video de día miércoles para volver a hablar de San Lorenzo. Bastante, dejó mucho el encuentro de San Lorenzo frente a Estudiantes de la Planta, el empate del ciclón con el pincha. Además, ya tenemos que empezar a meternos en lo que es el encuentro del sábado. Parece que no, uno recién está saliendo del partido con Estudiantes, pero mañana no. Pasado, ya tenemos que hablar del equipo. Ya Insúa lo parará y empezará a confirmar el equipo de San Lorenzo para el sábado. Mientras, tenemos que hablar de dos refuerzos, porque no son dos refuerzos, son dos refuerzos para San Lorenzo para enfrentar a Tigre. Y dos bajas confirmadas, o casi confirmadas, hay alguno que está más cerca que otro. Pero yo creo que San Lorenzo se empieza a acomodar. Veremos qué equipo para y los quiero escuchar a ustedes en los comentarios. Se los dejé igual en la pestaña comunidad, en mis redes, tanto en Instagram como en Twitter. Pero bueno, vamos hablando a poco de lo que es de este video. Como digo siempre, no olviden suscribirse, comentar, dar me gusta. Sígueme en mis redes, arroba elsanlorenzo en Instagram y arroba dale sanlorenzo en Twitter. Bueno, ¿qué deja el partido de San Lorenzo frente a Estudiantes de la Planta? Bueno, dos partidos en uno. San Lorenzo tiene un muy, pero muy mal primer tiempo, el inicio del encuentro. Intentando jugar, no sé si 5-4-1, 5-3-2, porque jugaba Barrios bien a la punta, bien contra la punta izquierda. No lo habíamos visto así al perrito. Y del otro lado jugaba Medina. Medina como una especie de volante por derecha, intentando tirarse al medio. Porque sabemos lo que son los jugadores inferiores de San Lorenzo. Defensores, número 5, enganche pachorra o 9. Extremo, saben que en San Lorenzo no sacamos hace 10.000 años. Creo que el último extremo que sacamos fue... ¿Quién fue el último extremo? Porque Goyeneche no era extremo. Leguizamón jugaba de enganche de 9 en inferiores, no jugaba de extremo. Bueno, extremo en San Lorenzo saben que es complicado. Bueno, creo que el perrito fue el último. Si no fue el perrito, pega ahí en el palo otro que haya sacado de San Lorenzo. Entonces Medina siempre intentaba tirarse al medio. Y igual fue de lo mejor que tuvo el primer tiempo de San Lorenzo. Siempre pidiendo la pelota. No hay que olvidarse que Medina tiene 19 años. Y ayer fue su debut como titular en un partido oficial de San Lorenzo. Había jugado esos amistosos falopas que jugamos en Uruguay. Pero más de eso no había de Medina. Me gusta esto de San Lorenzo de que los refuerzos eran los pibes. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando hicimos, no me acuerdo si lo me he hecho con gimnasio o con Vasco. Yo les dije, no sea cosa que los refuerzos de San Lorenzo sean los juveniles. Bueno, los refuerzos de San Lorenzo terminaron llamándose Francisco Perruzzi. Manuel Insaurralde, en mucha menor medida. Todavía es Medina. Elían Irala. Y eso que faltan. ¿Por qué? No sea cosa que se te termine colando otro. Nahuel Arias. Y eso que falta. Bueno, Giai, Hernández, Barrios, Lili y Zamona sentados en primera. Este, Luján, que todavía no está para estos partidos y va a estar recién para el sábado. Así que tenemos un flojo primer tiempo de San Lorenzo con estudiantes. Y un segundo que levanta. Levanta con actitud. Sigue preocupándome lo mismo de San Lorenzo. Te puede salir de pedo como te salió ayer o como te salió con Boca el semestre pasado. Pero a mí lo que más me preocupa de San Lorenzo es que no sabe ir a buscar los partidos. No sabe atacar este San Lorenzo. Porque, a ver, cinco defensores. O tres, ponelo. Porque no eran. A ver, son muy pocas veces que San Lorenzo juega con tres centrales. Juega con tres centrales en condiciones así y de local. Pues San Lorenzo a las veces que lo sale a buscar es de local. De visitante, aunque tenga un tipo más. Como con Belgrano, no lo sale a buscar San Lorenzo. ¿Por qué? Porque no sabe. San Lorenzo tenemos cuando línea de cinco, Insaurralde, Barrios y cuatro tipos arriba. Entonces, así no se puede. No se puede si vos tenés Insaurralde, Barrios y los tres nueve. Así se vuelve muy complicado. Para buscarlo. Porque encima, a ver, si vos tenés tres nueves, la idea es que la pelota le lleve por los costados. Porque si le llega de frente, si el pelotazo lo tira a Romaña, tiene las de ganar el defensor. ¿Por qué? Porque el defensor la espera de frente y el delantero está de espalda. Entonces, a ver, le salió ayer de pedo a San Lorenzo. ¿Por qué? Porque fue de los pocos centros que pudo tirar desde el costado. Centro de G.I. Peina Barrio. Muy bien Barrio. ¿Lo de Barrio? A ver, hay un dato que dice que San Lorenzo en los últimos 24 goles que hizo, 17 fueron de Barrio. A ver, esto te habla de dos cosas. Primero, del enorme momento de Barrio. Y segundo, de lo que le cuesta a San Lorenzo hacer goles si no los hace Barrio. Si Barrio está en una mala tarde, como le pasó contra la construcción de Santa Fe el otro día a San Lorenzo, no te genera. No te genera Tarragona. Bueno, Horacio llegó recién ahora. Después los volantes. El perrito, sabemos que te puede sacar ocho tipos de encima, pero a 90 metros del arco. En su momento llevaba Maroni, Maroni no está más. Entonces, te cuesta. Te cuesta esto de San Lorenzo. Después, todo lo que es el universo, ¿no? Este mundo de los refuerzos. San Lorenzo trajo 180 jugadores nuevos. Juega uno solo, de titular indiscutido. Juega una sola, que es Romagna. Después Ferreira, ahora está medio lesionado. Después te deja Chira Gómez, que trajo ayer. Y después los otros. Tarragona, entra Tarragona, está más cerca de ser Blandi que ser de Bombergar. Está más cerca de ser Blandi que ser Girotti. Sin duda. Hoy Tarragona, el otro día, contra Estudiantes. Ayer, sí, alguna que pivoteó, pero... Tarragona lleva para ser titular en San Lorenzo. Bueno, Tarragona está lejésimos de ser lo que prometió. Recién está arrancando. Tarragona tiene 32 años. Nunca en su vida jugó en un club grande. ¿Se acuerdan que yo les dije en la previa de todo esto? A mí lo que me preocupa es que llegaron muchos tipos. Y muy pocos de experiencia en clubes grandes. El único era Ferreira, si no me equivoco. Bueno, y Blanco, que Blanco juega en San Lorenzo. El Chila Gómez atajó en Racing, pero... Este no es. Nunca fue titulado indiscutido en Racing en Chila Gómez. Siempre atajó Arias. Después de ahí, por eso se va a prestar Moabeles. Y termina cayendo en San Lorenzo. Pero bueno, muchas, muchas dudas de San Lorenzo. ¿Dudas buenas? A ver, algunas dudas buenas, ¿no? Erazo o cómo tiene que armar la delantera de San Lorenzo. Porque ahí los quiero escuchar ustedes. Para mí, el once de San Lorenzo tiene que ser... Altamirano, o un cono, Altamirano, Lautaro López, el otro chico, Mateo Clemente, o cualquiera que no sea Chila Gómez. Línea de tres para mí tiene que ser Luján, Romagna, Hernández. ¿Por qué? ¿Saben cuál es el gran problema de San Lorenzo? Que no están achicando los defensores. ¿Vieron que Romagna? A ver, Romagna es lento. El otro Campi es lento. Y Hernández es el único que va para adelante en San Lorenzo. A ver, Romagna va para adelante con pelota en el pie. Cuando tiene que achicar a la espalda de los cinco, no lo hace. Entonces, ¿qué tiene que hacer San Lorenzo? Ponerlo a Luján. Que Luján tiene alma de lateral, alma de carrilero. Va a salir a achicar. Indefectiblemente. Lo mismo Hernández del otro lado. Y en el caso que los pasen, te queda Romagna. Que a Romagna, sí, le gusta el cuerpo al cuerpo. Y le gusta dar piñas. Entonces, Romagna para mí tiene que ser el último hombre de San Lorenzo. Parecido. Igual, Romagna es más aguerrido. Más del roce. Pero parecido a lo que fue la defensa de San Lorenzo en 2022. Que tenía a Gatunya Hernández y a Zapata del Ibero. Entonces, para mí tiene que ser Luján, Romagna, Hernández. Giai y Braida. Después, la mitad de la cancha de San Lorenzo es que arrancan las piñas. Para mí tiene que ser Irala, Perruzzi, Ferreira. Porque Irala no puede salir nunca. Otro 5 no tenés. Vamos a decir, Perruzzi, Remedio, Insaurralde. Hoy el mejor de todos es Perruzzi. Hasta que Remedio no esté bien físicamente. Y yo creo que Perruzzi tiene que ser el 5. E Insaurralde, de interior no me gusta. Para mí, Insaurralde tiene que jugar de 5. O no tiene que jugar. Entonces, por eso hoy te lo pongo Insaurralde en lo mismo que Perruzzi. Ferreira viene siendo de lo mejor que tiene San Lorenzo. Y arriba yo te pondría a Leguizamón y a Vareiro. Leguizamón, ¿por qué? Primero porque Leguizamón es, y yo lo hemos hablado muchas veces cuando Leguizamón todavía estaba en San Lorenzo el año pasado, que era tácticamente el mejor jugador que tenía San Lorenzo. Porque era el que mejor retrocedía y además con sus defectos y virtudes, algo en ataque te da. Entonces para mí Leguizamón no puede no jugar. Además, para mí, el fútbol son momentos también. Hoy Luján con el sudamericano, el sudamericano no, el preolímpico que estuvo y el preolímpico que estuvo Leguizamón, ninguno de los dos no puede no jugar. Entonces, tanto Luján como Leguizamón yo los pongo de titulares. Y si no hace goles Vareiro no lo hace a nadie, entonces Vareiro completaría mi once. Y te quedan afuera, El Perrito, Tarragona, Erazo, te quedan afuera buenos todos los refuerzos. Tapia, Remedy, Blanco, Ceruti, que ahora Ceruti seguramente esté para la Copa Argentina, que está confirmado miércoles 28 de febrero. Después de jugar con Huracán, San Lorenzo en la cancha de Quilmes a las 9 y 10 de la noche. Jugará frente Independiente de Chivilcoy, lo que será el primer partido de San Lorenzo en la Copa. Y también en estos días, si no me equivoco, el mismo miércoles, Juan Tigre con Chacarita, que de ahí sale el rival de San Lorenzo. Tigre que va a ser el próximo rival del ciclón ahora en este fin de semana. Y para ese fin de semana San Lorenzo tiene dos altas y dos bajas. Las dos altas, por un lado, lo hablábamos, Leguizamón y Luján, un defensor y un extremo. Pero, cosas que San Lorenzo no tiene, porque, a ver, vamos a decir, está el carnicero Hernández, que no juega. Por un anuncio o por la otra. No juega, James tampoco, te queda la roca. Y San Lorenzo, cosas raras, ¿no? Normalmente en los clubes, ¿qué faltan? Faltan defensores duros. San Lorenzo tiene stopper por izquierda a Hernández, al carnicero Hernández y a James. Bueno, San Lorenzo no tiene stopper por derecha. ¿O es Romaña o es Romaña? Otro no tenés ahí, si no tiene que entrar a la roca Sánchez para correrlo al Tonga, para correr a Campi. Tiene que hacer un quilombo. Un replacante natural de Romaña. Ahí es Luján, que para mí, como te dije, tiene que jugar a las dos. Y las dos bajas de San Lorenzo es. Uno es Altamirano. Altamirano lo van a probar mañana con una máscara. Yo no lo veo a Facundo Altamirano este fin de semana jugando en San Lorenzo. Para mí lo van a cuidar. Para el otro sábado en San Lorenzo tenga que viajar a la quema. Y mismo caso, pero, peor físicamente, no está tan seguro de que juegue en la quema. Es Cristian Ferreira. Cristian Ferreira, ¿se acuerdan que les dije? A ver, el Perrito Barrio jugaba una sobrecarga muscular todo el semestre pasado. Ferreira algo más tiene u otra cosa pasó. Bueno, hoy se habla de un desgarro de Cristian Ferreira. Era una pequeña distensión de que lo sacó del partido de este martes con Estudiantes. Lo saca del sábado contra Tigre. Y veremos si llega el otro sábado para jugar frente a Huracán. Huracán que viene muy mal. Huracán ganó el primer partido. Parecía que se comía a los pibes crudos. Empató con Independiente y perdió a los otros tres. Se comió tres con Gimnasia. Perdió con Independiente y Rivadavia. Perdió con Talleres. Viene mal. Es más, dicen medios de Huracán que si Saba pierda este fin de semana en Liniers contra Vélez. Lo puede enrajar y dirigir un interino contra nosotros. Tigre está ahí también. Empató el primer partido con Sarmiento. Perdió con Racing. Se comió tres. Perdió con Boca. Perdió contra Estudiantes de la Plata. Y recién perdió con Defensa y Justicia. Es verdad que tuvo un arranque de Pipo Corosito. Que le faltó jugar contra el Real Madrid nada más. Después le viene San Lorenzo. Después le juega el Internacional con Vélez. Le tocó un fixture de mierda al Pipo. La verdad es esta. Pero está con un pie más afuera que adentro Pipo. Así que bueno, nada más por el día de hoy. Cualquier cosa nos estamos viendo mañana con más informaciones de San Lorenzo. Lo que va a ser la previa de la previa. Porque como les dije, el viernes seguro San Lorenzo para el equipo. Y ahí ya tenemos todo el equipo para el sábado. Nos vemos.